Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 3 de marzo. Tenemos bastantes eventos. Primeramente tenemos el magnate de recursos. Así que tenemos, lastimosamente es magnate con rubíes. Así que tenemos que recolectar rubíes. O los materiales que están en clasificación. Únicamente cuenta como puntos al obtener, escuchen bien, obtener materiales que están en clasificación. Tienen que obtener los materiales y harán puntos. Y de acuerdo a los puntos que obtengan, van a tener la recompensa de objetivo. Y aquí, de acuerdo a los puntos que obtengan, pueden reclamar estas recompensas de aquí. Ahí tienen todas las recompensas, dependiendo de los puntos que realicen. Ahí está. Y bueno, el premio principal es las transformaciones de alas de serafín. Así que, ahí tienen eso. Y lastimosamente hay que hacer nuevamente 150.000 puntos para obtener la ficha de la riqueza. La medalla de la riqueza, perdón. Así que, bueno. Y en el comercio de magnate tenemos... Wow, 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 wow. Va a ser un video largo, va a ser un video largo, porque le tengo sorpresas allí. Así que, bueno, tienen todos estos materiales. Y después aquí pueden comprar materiales y realizar puntos también en lo que es el magnate. Y continuamos con los eventos. Perdón, como le dije, recuerden bien esto. Únicamente cuenta como puntos los materiales que están en clasificación. Únicamente cuenta como punto al obtener los materiales. Obtener los materiales. Así que, bueno, espero que lo entiendan. Y quede claro esa parte, porque muchos después me preguntan. Pero si realicé esto y no me contó como puntos y todo. Bueno, ahí espero que quede claro. Continuamos. Tenemos carrera de recursos. Carrera de recursos también tenemos. Así que tenemos aquí, tenemos que realizar un gasto de los materiales que están aquí. Que ya la mayoría creo que ya saben cómo funciona este evento. Así que tenemos carrera de recursos. Tenemos inicio sesión consecutivo con estas recompensas. Y tenemos la clasificación de recursos. Aquí tenemos estos materiales para obtener en la clasificación del día 1. Ahí está. Después tenemos un gasto total gastando diamantes. Obtenemos estas recompensas. Luego tenemos el Elysian Check-In. Aquí podemos reclamar en el día 3. Fichas de Frisbee. Y fragmentos de la transformación de alas. Y si recargamos. Ok, porque no me contó aquí. Esto no lo realicé. Y si recargamos en el día 3. Obtenemos también fichas de Frisbee. Y lo que es fragmentos de la transformación de alas. Luego tenemos combinar compra. Aquí realizando la compra de estos materiales. Comprando 3 materiales obtenemos un 50% de descuento. Ahí está. 50% de descuento. Y luego tenemos... A ver. Tenemos Shine Event. Con estas actividades para obtener pergaminos y otros materiales. Dependiendo de las actividades que realicen. También tenemos el consumible. Gastando diamantes obtienen pergaminos y otros materiales. Y el de recarga. Recargando diamantes obtienen pergaminos. Dependiendo del monto de recarga que se realice. Luego tenemos Hot Sale. Aquí tenemos estas actividades. Comprando. O sea, gastando diamantes. Ahí tienen el precio de diamantes. Van a poder conseguir las gemas. Material equipo divino. Y atuendos. Equipo divino y atuendos con la compra. Luego tenemos estos materiales. También realizando una recarga. Dependiendo del monto de recarga que realicen. Pueden obtener estos materiales. Y de la misma manera puntos totales. También pueden obtener estas recompensas. Dependiendo del monto de recarga que realicen. Luego tenemos Devil Frisbee. Con estas actividades para obtener fichas de frisbee. Y piedra alma de emplumado. Luego tenemos el consumible. Gastando diamantes obtienen alguna de estas recompensas. El de recarga. Recargando diamantes también pueden obtener alguna de estas recompensas. Y después puntos totales. Aquí también recargando diamantes. Pueden obtener alguna de estas recompensas. Dependiendo del monto de recarga que realicen. Tenemos Exclusive Tycoon. Aquí podemos obtener puntos. Pero tenemos que realizar una recarga de 2500 diamantes. Para obtener rubíes. Y obtener puntos en lo que es el magnate. Porque este magnate es de rubíes nuevamente. Luego tenemos el frisbee endemoniado. Con estos materiales que podemos obtener realizando giros de frisbee. Y la recompensa objetivo. Dependiendo de cuantos giros de frisbee se realice. Obtenemos alguna de estas recompensas. Y después tenemos primer recarga. Obtenemos estas recompensas realizando una recarga. Luego tenemos el carnaval de día de los inocentes. O bueno ahora se llama así. Carnaval de día de los inocentes. Carta de carnaval. Tenemos que recargar 1000 diamantes. Y obtenemos esas recompensas. Y tenemos la tienda. Aquí podemos obtener alguno de estos materiales. Obtener alguno de estos materiales con la ficha esta. Medalla de travesura. Ahora por español. Medalla de travesura. Podemos comprar esos materiales en la tienda. Y tenemos las misiones de grupo. Aquí podemos obtener algunos. Completando misiones podemos obtener medalla de travesura y experiencia. Es el último día así que aprovechen. Y después tenemos elección del aventurero. Aquí tenemos estos paquetes que lo podemos comprar. También es último día. Así que si que lo quieren comprar. Comprenlo. Y bueno gente. Eso es todo lo que viene para mañana 3 de abril. Tenemos magnate de recursos. Carrera de recursos. Los dos eventos juntos. Así que aprovechen. Pueden realizar puntos. Obtener sus cositas allí. Y bueno. Eso es todo gente. Así que. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Suscribenselo con nuestros inscriptores. Compartan el video. Y nada gente. Nos vemos en un próximo video. Chau gente.